Mi querido amigo, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contra Cultura. Estoy muy contento de estar aquí y tener la posibilidad de poder hacer este nuevo programa, estar con todos ustedes. Quiero dedicarle este capítulo sin más preámbulos y directamente al grano y dedicarle este capítulo a Daniel. Daniel desde el Uruguay que nos consiguió justamente a el invitado que tenemos el día de hoy. Nos hizo las gestiones internas, así que dedico y agradezco tremendamente a Daniel por permitirnos hablar de Uruguay. Mucha gente nos escribió de Uruguay y quería que se tocara el tema de la situación compleja que está pasando en Uruguay hoy en día después de los gobiernos sucesivos ya del frente amplio que tiene ese país. Y para hablar de esto estoy hoy día con mi invitado que se llama Nicolás Álvarez Moya. Nos acompaña desde la ciudad de Montevideo. Nicolás es el comunicador multimedia, es un emprendedor y además es una persona muy atenta a la realidad que se vive hoy en día. Bienvenido a Contra Cultura, Nicolás. ¿Cómo andas, Carlos? Para mí es un placer. Gracias a ti estoy descubriendo tu canal, muy interesado. Estoy viendo los contenidos que estás haciendo, así que para mí es un placer esta comunicación. No, el placer es mío, pierde cuidado. Muchas gracias, te agradezco de nuevo por haber participado hoy día en el canal y estar con nosotros hoy día. Quiero que nos lleves un poco y nos cuentes cómo ha cambiado el Uruguay. Nosotros, fuera de Uruguay, te voy a hacer una pequeña introducción de mucha gente. Nosotros hemos recibido mucha propaganda de que el señor Mujica, este presidente que un Uruguay fue prácticamente un santo. Los medios le hacen una propaganda impresionante y lo ponen como un hombre realmente un ejemplo. ¿Cómo ha cambiado el Uruguay después de la presidencia de Mujica? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo lo recibes tú como un ciudadano uruguayo? Bueno, a ver, tengo que ir un poquito para atrás, ¿no? Voy a explicar un poquito, hacer un poquito de historia en Uruguay. A ver, históricamente los partidos que han gobernado el Uruguay son los partidos fundacionales. Es el Partido Colorado, fundamentalmente el Partido Colorado, la historia del país, y también el Partido Nacional, Partido Blanco, son los dos partidos fundacionales. En las últimas décadas, los partidos, como han sucedido en muchas partes de Latinoamérica, se han olvidado de la gente. Y estos partidos populistas, esta izquierda latinoamericana, ha encontrado su lugar. Y hace, desde el 2005, a esta parte está gobernando el Frente Amplio, que es la clásica izquierda latinoamericana. Un gobierno de José Mujica y está terminando el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. A ver, yo creo que Mujica fue de lo peor que le ha pasado al país. El Frente Amplio ha sido terrible. Pero Mujica ha sido de lo peor que le ha pasado al país, porque Mujica ha destruido la cultura. Ha venido a destruir las bases morales, éticas, educacionales del Uruguay. El Uruguay modelo, el Uruguay que éramos un ejemplo en Latinoamérica. Mujica y el Frente Amplio han destruido el nivel cultural, inclusive hasta las aptitudes de trabajo de la gente. La gente se está acostumbrando, estoy hablando de grandes capas de la sociedad, a recibir dinero sin hacer. A entrar al Estado simpáticamente, graciosamente, lo que termina provocando una suba en los impuestos. El costo de vida en Uruguay es terrible, 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 de los países más caros del mundo. Imagínate que yo, por ejemplo, tengo una situación, yo trabajando siempre he estado en el ambiente privado, autónomo, he sido autónomo, he conseguido mi casa, trabajando, he comprado mi casa, he comprado un vehículo, solo, me he levantado, y hoy te puedo decir que mi situación es como la inmensa mayoría de la clase media. Estamos apenas, apenas sobreviviendo, raspando el bolsillo para pagar las cuentas básicas de una sobrevivencia que cada vez nos es más dura. La situación en Uruguay es dificilísima, triste. Mucha gente no está encontrando futuro en Uruguay. La verdad que es muy angustiante la situación. El Frente Amplio no solamente ha profundizado la situación económica, para decir algún número, solamente el Frente Amplio ha triplicado, triplicado la deuda pública del Uruguay. Ha llevado, superado, a ver, el Frente Amplio recibió una deuda pública de unos 18 mil millones de dólares. Hoy por hoy, la deuda pública ha superado largamente los 60 mil millones de dólares. Para un país como Uruguay, un país muy pequeño, de solamente 3 millones y medio de personas, que no crece, es una situación muy angustiante. O sea, estamos absolutamente hipotecados, y las futuras generaciones hipotecadas. Y algo muy importante es José Mujica, te quiero decir. La gente cree que es José Mujica, y esa es una... Mujica es una gran mentira. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué es una gran mentira? Mujica es una gran mentira. Por algo, vamos a empezar por el comienzo. Mujica no se enfrentó a la dictadura. Mujica se enfrentó a la democracia. Mujica, con su grupo, los Tupamaros, se enfrentaron a la democracia. Ellos creían que eran unos iluminados, a un olio creen, y se enfrentaron a una democracia. Y eso la gente lo tiene que entender. Por eso no son demócratas. Se tuvieron que amoldar ahora para poder entrar y hacer lo que querían hacer. Tuvieron que ir a un terreno que no deseaban, que es el terreno democrático. Y han conquistado muchas veces voluntades, pero a través del dinero. Hoy por hoy, yo lo digo siempre, el Frente Amplio conquista votos a través del dinero. No es a través de los ideales. Se acabaron los ideales. Se acabaron los ideales para esta izquierda uruguaya. Acá se conquista votos con dinero y ponen, untan los bolsillos en todos los ambientes. En el periodismo, en los medios de comunicación, en el arte, por supuesto en la política, porque untan los bolsillos en gente de diferentes, en las diferentes tiendas políticas. No se quedan solamente con el Frente Amplio. Por eso el poder de destrucción que han tenido es fabuloso. Eso te quería preguntar. Yo justamente, déjame hacer un punto ahí porque has dicho unas cosas muy importantes que me interesa ir puntualizándolas para que la gente vaya entendiendo y todos vayamos comprendiendo también el escenario. ¿Cómo es un gobierno del Frente Amplio? ¿Qué pasa cuando llega un gobierno del...? Porque sabemos que el Frente Amplio es izquierda dura, de la más dura, claro que camuflada, hasta que llegan al poder. ¿Cómo es vivir bajo un gobierno del Frente Amplio? Lo más terrible ha sido el cambio cultural que hemos tenido, Carlos. Lo más terrible del Uruguay... Yo siempre digo que la peor crisis que estamos viviendo no es económica. La crisis económica es consecuencia de una crisis moral, de una crisis ética, una crisis de valores fundamentales. Como te decía, ya no importa el trabajo, no importa que tú seas trabajador porque el Estado se ocupa de dar dinero graciosamente a la gente. Los que estamos más complicados somos la clase media. Se está dando a través de prestaciones sociales mucho dinero, pero mucho dinero, regalándose a la gente. Por eso mucha gente no quiere trabajar. Le están quitando la... Están destruyendo las aptitudes de trabajo, la voluntad de trabajo. El valor de ser trabajador, lo están destruyendo. Están destruyendo el valor de la cultura, de estudiar, de preocuparse por ser mejor culturalmente. No. Si ahora es la universidad de la calle, es la universidad de la viveza criolla, de estar arreglado con el partido de gobierno, de tener alguna empresita que le preste servicios a alguien del gobierno. Está todo entre los amigos. Se reparten todo entre los amigos. Todo tipo de favores del Estado. Las mezclas entre lo público y lo privado. Eso es terrible. Los amigos del poder. Hay muchísima corrupción. Este país se atravesó por la corrupción. ¿Qué pasa cuando...? Y no te olvides que Montevideo está cerca de 30 años de ser gobernado por el Frente Amplio. Sí, claro. 30 años. Eso me contabas tú fuera de cámara. Déjame hacer un punto. Quiero contarle a la gente que Uruguay es un país que al menos tenía, no sé cómo está ahora, pero tenía un tremendo nivel educacional mucho mayor que el del promedio. De hecho, por algunos expertos en relocación estratégica, gente que se quiere cambiar de un país a otro, norteamericanos, etcétera, decían que Uruguay era uno de los mejores países para irse a vivir en el icono sur. Es un producto que los uruguayos están acostumbrados a los extranjeros, no los miran como gente rara, no tienen mucho más mundo que el ciudadano promedio latinoamericano y tenían una clase media muy fuerte. ¿Qué ha pasado con la clase media? ¿Cómo se ha resentido la clase media con esto? Bueno, exactamente. Uruguay siempre tuvo una clase media muy fuerte. Uruguay y Argentina siempre fueron históricamente países muy despegados en Latinoamérica, con un nivel socioeconómico muy alto, un nivel educativo muy alto. Acá en Uruguay jugó un papel muy importante un sector que se llama el vallismo. El líder fundamental fue José Valle y Gordóñez, que instaló lo que se llama el primer estado de bienestar del mundo, mucho antes que en los países nórdicos. Y eso generó un nivel cultural muy alto, porque se llegó a las capas medias y a las capas más bajas, con educación, con salud, con seguridad, con fuentes de trabajo. Entonces eso logró una sociedad muy integrada, donde los que más tenían no había inmensas diferencias con los que menos tenían. La clase media realmente se apoderó del Uruguay. O sea, somos un país de clase media, absolutamente. Somos un país de clase media y casi todos los uruguayos se van a autodefinir como de clase media. ¿Qué pasó? Bueno, el Frente Amplio, esta supuesta izquierda, yo llamo izquierda vendepatria, ha sido la más funcional a la oligarquía económica, ha sido lo más funcional para vender la patria a las corporaciones. Se ha vendido todo. Se ha vendido todo. Fascismo puro. Se ha vendido... Mirá, me cuesta encontrar el término. Bueno, yo lo digo simplemente, para mí son unos vendepatria. Para mí han sido unos vendepatria, unos totalitarios. Totalitarios. Ellos buscan un control total de parte del Estado. Quiero contarle a la gente que no conoce bien lo que es Pepe Mujica. José Pepe Mujica, el abuelo bueno para el mundo, para el Uruguay ha sido nefasto, lo peor que tuvo el Uruguay en su historia. Este José Mujica, amigo de Rockefeller, de Soros, ha instalado en Uruguay, por un lado, la droga transgénica. Somos campo de experimentación mundial. Nosotros nos hemos convertido en un Estado narcosuministrador. Y por otro lado, José Pepe Mujica ha instalado como único país en el mundo, bancarización obligatoria por ley. Sí, como lo están escuchando. Uruguay tiene la única ley de bancarización obligatoria que hay en el mundo. El Frente Amplio, la izquierda uruguaya, entregó a toda la población uruguaya a las fauces de los banqueros internacionales. Claro, claro. Bueno, y por eso mismo me imagino que han engrosado la deuda pública, porque esa es su manera de entregarle también el país a los banqueros internacionales. Por supuesto, por supuesto, porque es parte de su política. Más de la mitad también, más de la mitad de la tierra cultivable uruguay, que Uruguay casi toda su tierra es cultivable, más de la mitad de la tierra cultivable ya está en manos de extranjeros, de corporaciones, de grandes corporaciones extranjeras. Las pasteras de celulosa extranjeras han destrozado, han contaminado el país sin pagar nada, porque están exentas de impuestos. Increíble. O sea, beneficios que no tenemos los uruguayos se los han dado a las inmensas corporaciones extranjeras. Las grandes superficies económicas, los supermercados, las grandes cadenas de supermercados se han apoderado de prácticamente todo el comercio chico. Lo que te imaginarás, la destrucción que ha habido de los pequeños comerciantes, de los cuales yo soy uno de ellos, yo vivo a su vez del pequeño comerciante, de los pequeños comercios, entonces ese beneficio que se ha conseguido hacia las grandes superficies, hacia los grandes supermercados, hacia los shopping, han destruido miles y miles de puestos de trabajo en todo el país. Bueno, y esa ha sido la tónica del Frente Amplio. Cuéntame una cosa, Nicolás. Destrucción de trabajo, destrucción de fuentes de trabajo. Cuéntame una cosa. ¿Qué rol ha jugado la prensa en todo esto? Porque sabemos que no se puede lavar el cerebro ni cambiar una sociedad como la han cambiado en Uruguay sin el apoyo explícito de la propaganda. ¿Qué rol ha jugado la prensa en Uruguay? ¿Cómo has visto a la prensa? Primero debo aclarar para la gente que no conoce el Uruguay que la mitad de la población uruguaya, como les dije, somos tres millones y medio, la mitad de la población está en Montevideo. Si ustedes fijan el mapa de Uruguay, Montevideo es muy chiquito con respecto al Uruguay. Uruguay es un país que, por estar al lado de Argentina y de Brasil, puede parecer un país chico, pero en el, por ejemplo, si estuviera en Europa sería un país mediano o más, un país normal. Yo lo he recorrido todo y les puedo decir que Uruguay tiene una dimensión muy importante. Pero la mitad de la población está en Montevideo y el trabajo de verdad está en Montevideo. Por eso muchos que desearíamos vivir afuera, porque el nivel de vida está cayendo terriblemente en Montevideo por el gobierno del Frente Amplio. Cada vez la inseguridad crece a niveles tremendos. Uno realmente se siente muy inseguro y hay problemas de todo tipo. Por ejemplo, yo en mi casa sufro problemas de contaminación sonora. El Frente Amplio puso en medio de una zona residencial, como la mía, la peor zona de boliches bailables del país. Porque resultó económicamente más redituable. Entonces no le importó nada la calidad de vida de los vecinos y nos metió en el medio del barrio la peor zona bolichera. Eso me ha generado un decaimiento profundo de mi calidad de vida. Bueno, así es lo normal. Esto es la tónica. La mitad de la población está en Montevideo. Pero este es un país que somos muy pocos y somos muy pobres. Los medios fuertes están en Montevideo y dependen de la plata del Estado, de las empresas públicas y del gobierno. Y como han untado los bolsillos de los periodistas, de los comunicadores, es paupérrimo, terrible, el rol del periodismo y de los comunicadores en Uruguay. Terrible. O sea, hay un discurso único dominante que es el discurso del gobierno. Se ha instalado un discurso único y eso ha generado un deterioro mucho más profundo. Te voy a dar un ejemplo. Es terrible. Yo lideré durante dos años una lucha contra la bancarización obligatoria juntando firmas porque en Uruguay hay un recurso democrático que se llama plebiscito que tú podés ir contra una decisión del gobierno. Como te decía, el gobierno del Frente Amplio nos instaló una ley de bancarización obligatoria y nosotros intentamos cambiar la Constitución para que en la Constitución diga que no puede existir ningún tipo de bancarización obligatoria. Y como la Constitución está por encima de las leyes, de las leyes comunes, la tiraría abajo. Bueno, necesitábamos cientos de miles de firmas. Nos manejamos, por supuesto, a través de las redes sociales, pero necesitamos también de los medios tradicionales. Casi fue imposible conseguir que en los medios de Montevideo nos hicieran una entrevista. En la televisión de Montevideo fue imposible. Absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Ni el canal del Estado, el canal del Estado, ni siquiera en el canal público, con dinero de los impuestos de todos los uruguayos, fuimos entrevistados. Y, por supuesto, en los canales privados no fuimos entrevistados. En ningún momento. Me imagino. Solamente algunos programas, pero te estoy diciendo tres, cuatro programas, en el año, en la radio de Montevideo, nos hicieron una pequeña entrevista. O sea, imagínate lo que es eso. Esa es la situación. Yo siempre digo que la situación de los medios en Uruguay debe ser de lo peor que hay en el mundo. Por eso la gente acá no se entera de nada si no es por las redes sociales. Bueno, estamos... Por Internet, por YouTube, por ejemplo. Estamos casi igual en todas las partes. Para terminar, porque quiero que la gente se haga una perspectiva de lo que está pasando justamente en Uruguay, cuéntame cómo ha sido el fenómeno de la migración. Yo he tenido algunos comentarios de gente que ha visitado Uruguay quedaron impactados de lo que se ha transformado en ese país en un plazo tan corto porque era un país muy tranquilo donde incluso los uruguayos siempre decían aquí nuestro problema es que no pasa nada decían algunos uruguayos porque somos un país muy tranquilo. Estaba instalado eso. ¿Cómo ha cambiado este Frente Amplio, estas políticas? ¿Cómo ha cambiado el tema de la migración con esto? Mira, entiendo dónde vas y quiero decirte que el Frente Amplio ha sido el más funcional al nuevo orden mundial, sin lugar a dudas. Pero la realidad de Uruguay es diferente a la realidad que se puede vivir en otros países como en Chile, por ejemplo. O sea, nuestro país realmente necesita población, está muy vacío, necesitamos que venga gente, pero ¿cuál es el problema? como no es un país rico y no es un país que dé ni siquiera para su gente buenas condiciones de vida, menos es atrayente para el extranjero. Entonces, hay gente que viene, por ejemplo, gente muy pobre en general, ¿no? Dominicanos, venezolanos, gente con muchos problemas, vienen y muchas veces es de paso para ir como trampolín a otro lugar. Lo que pasa es que Uruguay es muy fácil, te da fácilmente los papeles, además es un país que en general es más tolerante que otros y estamos más abiertos a los extranjeros, por supuesto que siempre encontrás cabecitas de todo tipo, pero en líneas generales en Uruguay está abierto al extranjero, pero no te puedo decir que en Uruguay la inmigración hoy es un problema brutal en la calle, no, el principal problema realmente que ha traído el Frente Amplio es la desestructuralización de la sociedad, o sea, realmente estamos en unos niveles de marginalidad, hay una cantidad de gente viviendo en la calle que es infernal, yo salgo a la calle ahora, salgo a pasear mi perro ahora en la noche y me estoy topando con marginales durmiendo en las veredas que antes no las veías o no los veías con la intensidad que los ves hoy, o sea, es lamentable la cantidad de gente viviendo en la calle, comiendo de la basura y pasamos, quiero decir que pasamos por el mejor momento histórico, nunca Uruguay tuvo el ingreso de capitales y la venta de sus productos primarios, la venta de su mercadería de exportación, lana, carne, arroz, o sea, pasamos en esta época del Frente Amplio, estos 15 años estos 15 años de gobierno, nunca estuvo, digamos, las posibilidades tan buenas como hubieron por el ingreso de capital se pudo haber hecho un montón de cosas, no, se lo consumieron todo, se lo gastaron todo, lo mismo que pasó en Argentina, lo mismo, tuvieron la posibilidad de transformar el país y hoy por hoy tenemos un país totalmente fundido, se la derrocharon todas, se la patinaron todas, ese dinero desapareció y a su vez endeudaron al país como nunca en la historia, o sea, hoy en día vos encontrás que hay un país que no sufre mucho los problemas que es el ambiente público, los empleados públicos que tienen un ingreso asegurado y a su vez es un laburo seguro porque no te echan, por más que hagas un desastre es prácticamente imposible que tú pierdas el trabajo y hay mucho empleado público, no todos, pero hay mucho empleado público que gana muy bien, muy bien, entonces esa gente está fabulosa, esa gente te va a decir que el país está maravilloso, pero el grueso de la población que vivimos tanto en el campo como en la ciudad del ambiente privado está sufriendo como nunca porque el nivel del costo de vida es carísimo porque los impuestos son altísimos para mantener el despilfarro, el robo, la corrupción que se ha vivido en estos años del Frente Amplio. Claro, y mantener ese tremendo aparato estatal que finalmente es lo que genera todo esto. Sí, me olvidé de decirte algo muy importante, Carlos. Por favor, dime. esta gente reformó también la justicia. Esto es muy importante. Esta gente instaló algo que se llama el nuevo código del proceso penal. Básicamente le sacó el poder a los jueces de investigar la corrupción. Le sacó el poder a los jueces. Ahora los jueces son un florero y solamente terminan aceptando lo que los fiscales hacen. Algo muy a lo americano. Se siguió, se trajo lo americano lo de Estados Unidos, pero lo peor de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el poder está en los fiscales, pero todos los fiscales, atención, dependen de un fiscal general, el fiscal superior y ese fiscal, ¿a quién crees que responde? Sí, ese elegido a dedo, eso está claro. Ese fiscal responde al presidente de la república. O sea, es la destrucción absoluta de la justicia, es la destrucción del Estado de Derecho. Ya no hay más poder judicial. O sea, se acabó la república en Uruguay. Ya no hay separación de poderes, ya no hay justicia. Esa es la situación paupérrima que estamos viviendo en Uruguay. Es impactante lo que nos cuentas tú, y es muy similar a lo que me contaban a mí, lo conversamos fuera de cámara el otro día antes de preparar este programa y la gente me decía, gente que visitó el Uruguay me decía, tú vas por las calles y no se ven bebés. Las tasas de natalidad es evidente que están muy bajas, pero es por un problema económico. Netamente que es muy caro mantener un hijo en Uruguay. Entonces, es una sociedad que da la impresión y es muy triste porque, como tú bien dijiste, este era un país que estaba creciendo con una frugianza. Se había invertido una cantidad de dinero en tecnologías y en formar profesionales, en desarrollar áreas de trabajo alternativas como la tecnología, por ejemplo. Uruguay estaba haciendo realmente un esfuerzo en eso y estaba entendiendo hacia dónde iba el mundo en el sentido de que había que educar. Hoy día es imposible como país sobrevivir si no educamos a nuestra generación y el Uruguay lo había entendido muy bien. Así que es una... Sí. Hoy Uruguay básicamente se separa entre los que están mamando la teta del Estado y los que no lo están haciendo. Como Venezuela. Los que están mamando las tetas del Estado y fundamentalmente los que tienen buenos sueldos porque no estoy hablando de los maestros más básicos que recién entran o un policía. Estoy hablando de mucha gente que está haciendo muy buen dinero dentro del ambiente público. Te va a decir que Uruguay está bárbaro y no les importa nada. Y además tengo que decir para todos tus teleaudiencias tu audiencia de YouTube del canal que algo muy importante si no conocen el Uruguay Uruguay es un país lamentablemente en general muy alejado de Dios. Te lo digo como cristiano. Y la base de la religión la base del cristianismo como la base de la familia son bases que uno no puede dejar de lado. Más en esta época para luchar contra el nuevo orden mundial. Más en esta época si uno no tiene las bases del cristianismo las bases de la familia ciertas bases de valores fundamentales la base de la patria el tener un sentido patriótico el defender lo tuyo tu nación y te dejas llevar por el dinero porque cuando no está Dios normalmente el centro lo ocupa el dinero y es muy fácil corromper a la gente en general en estas sociedades como te digo ateas donde la gente termina sola donde terminan viviendo solos la destrucción de la familia buscando la pelea entre el hombre y la mujer dividiendo ideología de género etcétera etcétera lo que todos sabemos que se está imponiendo en el mundo o por lo menos en las sociedades occidentales es una destrucción de los valores que no es no es porque sí no es de forma aleatoria acá hay un plan que se ve porque en todos los países nos están pasando lo que se vive en Chile se vive en México se vive en España se vive en Uruguay lo estamos viendo todos por eso tenemos que apelar a ciertos valores fundamentales porque estoy convencido que sin esos valores fundamentales es muy difícil luchar contra esto muy difícil yo te encuentro toda la razón y mucha gente confunde a veces y cree que nosotros incluso a mí o me dicen tú pero tú eres cristiano tú eres un canal cristiano y ya hacían unos unos comentarios y nada que ver se trata justamente de entender lo que tú acabas de decir creo que has dado un mensaje tremendamente importante para la audiencia porque esas son las cosas que mantenieron que mantuvieron perdón aglutinada nuestra cultura y que hicieron nuestra cultura grande y va a llegar el momento que vamos a echar de menos el tiempo de nuestros abuelos y vamos a mirar con nostalgia vamos a decir el tiempo de nuestros abuelos fue mucho mejor fue mucho más próspero así que Carlos por algo Uruguay está siendo campo de experimentación mundial pocos pobres ateos acá la iglesia no juega un papel importante como en Argentina como en Chile como en Brasil acá en Uruguay la iglesia no juega un papel relevante al contrario este discurso es generalmente atacado un discurso como el que te estoy dando es un discurso que naturalmente está siendo siempre se lo ataca en Uruguay entonces es el campo es el campo orégano para el nuevo orden mundial y Mujica anillo al dedo es el anillo al dedo Nicolás yo te quiero agradecer por haber participado hoy día en el canal ha sido un agrado tenerte acá un agrado que nos hayas contado lo que está pasando en Uruguay espero que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad para que nos sigas contando qué es lo que está pasando y te agradezco por tu mensaje que ha sido muy muy certero no sé si quieres decir algo más Nicolás muchas gracias y me pueden encontrar en todas las redes sociales tengo mi canal de YouTube estoy en Facebook Twitter Instagram Nicolás Álvarez Moya así te encuentran así es y en YouTube también pueden seguirlo en YouTube también pueden seguir su canal Nicolás Álvarez Moya si les interesa saber lo que está ocurriendo en Uruguay no duden vayan y suscríbanse al canal de Nicolás amigos no olviden compartir este programa si les gustó denle like apoyen a su media independiente siempre abajo van a encontrar los links de donación para que puedan apoyar al canal esto ha sido Contra Cultura nos vemos en el próximo programa hasta la próxima